Hoy te daré a conocer cómo funciona el programa de gastos médicos mayores. Probablemente estés pensando, yo no necesito un seguro de gastos médicos, yo nunca me enfermo y siempre hago mucho ejercicio, soy de lo más saludable que existe. Todos estamos sujetos a sufrir un accidente, y más allá de las lesiones, este mismo acontecimiento ocasionará un imprevisto económico. ¿Cuánto dinero tendrías que tener disponible para hacerle frente a un accidente o enfermedad? Tendrías que tener una reserva millonaria para cada uno de tus dependientes económicos, y aún así, quizá no sea suficiente. Con los beneficios que te brinda el seguro de gastos médicos, podrás evitar un desequilibrio económico y dormir toda la noche sin mortificaciones. Vamos a señalar la diferencia entre un accidente y una enfermedad. Un accidente es un hecho súbito, fortuito, violento, de una fuerza externa, producido de modo inesperado, totalmente ajeno a la voluntad del asegurado. Algunas pólizas ofrecen no pagar deducible en caso de un accidente, pero por favor, revisa con tu agente si cuentas con esta cobertura. Por otro lado, una enfermedad es cualquier alteración del cuerpo causada por un origen interno o externo en relación con el organismo. Puedes utilizar tu seguro cuando el total de los gastos derivados en una enfermedad o accidente son mayor que el deducible para que sea considerado como un gasto médico mayor. El deducible lo cubres por padecimiento y adicionalmente participas con el pago del coaseguro, que es un porcentaje del restante. Algunas pólizas cuentan con beneficios como la eliminación del deducible en caso de ser un accidente y en ocasiones también el coaseguro. La clave está en cumplir con los requisitos de la aseguradora para que puedas pagarles directamente a los proveedores médicos sin la necesidad de tener que hacerlo nosotros y posteriormente tener que solicitar un reembolso. ¿Cómo es esto? Programando la cirugía. Solicita al doctor que llene el informe médico. También tendrás que cumplir con los requisitos que establece la aseguradora, incluyendo los estudios realizados para el diagnóstico del padecimiento. De esta manera, la aseguradora podrá evaluar el tratamiento con anticipación y generar una carta de autorización para pagar directamente al hospital o médico. Nuestro equipo está para ayudarte en este proceso. O también a través del reporte hospitalario. Esto es para cuando tengamos alguna atención médica de urgencia inesperada. En esta cuestión, no olvides avisarle a la aseguradora al momento de tu ingreso al hospital. Te pedirán llenar la documentación adecuada para poder cumplir con los requisitos de la aseguradora. En caso de que no puedas conseguir el pago directo ni el reporte hospitalario, existe por último la opción de un reembolso, cumpliendo con los requisitos de documentación. Nuestro equipo especializado en trámites de siniestros te asesorará y ayudará durante el proceso. No lo pienses más. Cuenta con un seguro para que estés más tranquilo. Tú y los tuyos están a salvo en caso de algún desbalance accidental. Si tienes más dudas de algo, pregúntale a los amables asesores que están conmigo. Gracias por tu atención.